Otro crimen extraño, porque un hombre, una mujer, perdón, una madre mató a sus cuatro hijos y después se suicidó en Coahuila, en Sabinas, Coahuila, asesinó a sus cuatro hijos a balazos y después se quitó la vida. Una mujer, Raquel Morales García, de 23 años apenas, mató a sus pequeños de tres, cinco, ocho y nueve. Una vez cometido el crimen, se quitó la vida, usando la misma arma. La Procuraduría informa que los cadáveres de la familia presentaban avanzado estado de rigidez, por lo que fue horas antes del hallazgo. Lo que sucedió en este caso, extraño, pero recientemente más frecuente de lo que tenemos registrado en la memoria. También llega a un parte de Rusia, la policía halló los restos descuartizados de varios niños, todos menores de seis años y miembros de una familia numerosa. A ver, permítame, déjame apuntarlo. Los investigadores tuvieron que entrar por la ventana en el domicilio y ahí estaban los restos descuartizados de los niños. Se sabe que vivía una familia con seis hijos, pero todavía no se ha constatado exactamente cómo está el hecho. Los niños dejaron de ir a una guardería y los trabajadores informaron a las fuerzas del orden para que al llegar al domicilio de los pequeños y comprobar la denuncia, no les abrieron la puerta. Y los vecinos aseguraron haber visto al padre de familia abandonar el lugar el día anterior. Pero dices, ¿qué está pasando? Hay un desajuste mental en el caso del papá, que por eso las asesina, o en el caso de la mujer de 23 años, que empiezas a hacer cuentas y fue madre a una edad muy temprana, no tenía la madurez, se embaraza una vez, se embaraza dos veces, tres veces. ¿Y qué sucede? ¿Es la angustia de no mantener a tus hijos? ¿Es el verte tal vez sin una pareja? ¿O es el que nunca estuviste preparada para ser madre? Muy poca resistencia al infortunio o a la carencia. Y pues en lugar de acudir a las instancias adecuadas que le pudieran ayudar, opta por matarse y suicidarse. Entonces el crimen, si no perfecto, totalmente no se puede hacer nada. Elvira Luz Cruz, ¿la recuerdan? Sí, claro. Qué terrible. Que provocó un apoyo masivo de las mujeres al comprobar que el marido la tenía prácticamente en el abandono. Y la suegra... La tenía como esclava. Ándale. Y los chiquillos padeciendo de todos los elementos esenciales en carencia. Y luego se unieron las mujeres para rescatarla y lo consiguieron sacándola de la cárcel porque ella pretendió suicidarse, pero fue rescatada con vida. De hecho hay una película que se llama Los motivos de luz, que en su momento causó furor por lo que contaba. Porque realmente lo que devela ese tipo de situaciones es una realidad brutal atrás. Que desde luego, la manera en como lo resuelven, en este caso la mujer de Coahuila, lo hace de la peor manera posible. Pero exactamente hay que tratar de entender la manera en como ella afronta una situación. Tú bien lo decías, Lili, más o menos a los 15 años debió haber sido su primer embarazo. Y yo sé que se embarazó a los 14 y para dar a luz a los 15, más o menos, por la edad del niño mayor, a los 8. A los 13 se embarazó y lo tuvo a los 14. Aquí estoy. Es por ahí, pero como si era una niña. O sea, no sabía tal vez ni lo que estaba haciendo. Era estar una niña con su juguete. Pero habría que imaginar el grado de desesperación para que sea más fácil para ti matar a tus hijos y luego quitarte la vida a tratar de buscar un camino de asistencia social o demás. Nos horroriza lo que leemos en los cuentos medievales, ¿no? De que iban y abandonaban a sus hijos en el bosque. Y los dejaban ahí. Entonces, claro, con la idea de que murieran, ¿no? Pero eso sigue en la actualidad, sigue ese abandono, es en la selva urbana y acaba con la muerte de todos. Y es que lo puedes ver por el lado que se está expresando ahorita, pero también por el lado de la venganza. De que tú como madre, si de alguna manera te quieres vengar del que no te apoya, del hombre que no te sostiene, del hombre que no se hace cargo de los hijos, o de una sociedad tal vez que también te da la espalda y dices, bueno, no puedo vivir aquí, me voy y me voy con todo lo que había traído, ¿no? Un caso muy extraño ocurrió en Sinaloa. Una niña de 13, de 3 años, una menor de 3 años, fue encontrada atada a una lápida en el Panteón Municipal de la Sindicatura de Isla del Bosque, perteneciente al municipio de Esquinapa, en Sinaloa. Una vecina del lugar la encontró y la llevó a su hogar. Luego de haberla rescatado, dio aviso al DIF, municipal de Esquinapa, e informó sobre las condiciones en que la halló. Y las autoridades del DIF acudieron a escuchar la explicación que les pedía quedarse con la niña en lo que se determinaba su situación, la madre no se acercó a buscar a la pequeña durante 15 días en que ella la custodió hasta el lunes de esta semana. Increíble. ¿Qué tiene en la cabeza una madre así, con una pequeñita de 3 años? Eso es raya en la locura. Sí, no hay manera ni de justificar, ni siquiera poder decir, es que hay que comprenderla, no hay que comprender nada. O sea, por donde le veas, y además en una lápida, es una cosa verdaderamente inenarrable. Sí, mixto. El problema es que se la vayan a regresar a la madre. Claro. Ese es el problema. Si la madre está desquiciada y puede llegar a esos extremos, en cualquier momento sucede como a los niños en Coahuila. No, no vuelven. Por fortuna existe el DIF, que cuenta con centros de asilo para los pequeños en esta situación. Carlos Vargas Cepeda, de 45 años, nos llama de Venustiano Carranza. En este momento, se está llevando a cabo el campamento mundial de scouts en Japón. 40 mil muchachos de todo el mundo reunidos. ¿Por qué no dan noticias como esta, que son agradables? ¿Por qué solo cosas tristes como los felicidas? ¡Qué feo! Pues sí, pero están ocurriendo. Cuando dejen de suceder, se lo juro, no los mencionaremos.